Hola a todos, hoy con ustedes la actualización del primer SUI 100% eléctrico de Audi, un espectacular modelo que ahora pasa a llamarse Q8 e-tron, la nueva denominación para esta camioneta eléctrica. Es importante recordarles que la Q8 e-tron está disponible en dos carrocerías, la estándar OSUV y esta la Sportback, ambas también con dos niveles de equipo llamados Advance y Prestige. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Audi Q8 Sportback e-tron 55.4, la camioneta top of the line con nivel de equipo Prestige, que logra ahora una autonomía de hasta 595 kilómetros con una sola carga. Además de los cambios en diseño que ofrece ahora la Q8 e-tron, otro punto a destacar es que este modelo cuenta con dos motores asincronos, los cuales entregan 408 caballos de potencia y 664 Nm de torque en esta versión e-tron 55, pero la batería ahora es más grande, es de 114 kWh, lo cual mejora en su rendimiento y autonomía. Y al ser un fail-lift, el gran diseño de la carrocería se mantiene, con los cambios estéticos que le dan un look mucho más llamativo, sin perder el lenguaje de diseño de Audi. Eso sí, en el frente lo que más llama la atención o lo más impactante, es el diseño de la parrilla, ahora con esta máscara en color negro que la envuelve y se une con los faros, además del nuevo diseño del bumper con un estilo mucho más deportivo y de las nuevas entradas de aire que son funcionales y eso hace pues que tenga un mejor rendimiento en la aerodinámica del carro. Otro detalle es que el interior de la parrilla single frame también fue modificado, allí se ubica el nuevo emblema bidimensional plano de Audi en una rejilla totalmente nueva en color gris y un borde iluminado en la parte superior. Esto hace que ofrezca una firma luminosa muy llamativa con los faros LED adaptativos. Otro detalle es que el emblema e-tron está repujado debajo de la placa. Lateralmente la principal diferencia son los nuevos y espectaculares rines bitono de 21 pulgadas de la línea Audi Sport, las llantas que tienen son en medidas 265-45 R21 y otro cambio estético importante es que las pinzas de los frenos ya no son de color naranja. Por lo demás es idéntica a la e-tron que ya conocíamos con las barras de techo en aluminio anodizado. Y vale la pena resaltar este detalle de la e-tron, es que cuenta con puertos de carga de cada lado, en el caso del conductor, miren si yo tengo la llave cerca, se abre muy fácilmente. Aquí se encuentran las tomas AC y DC para carga lenta y rápida. Y del lado derecho solo cuenta con carga lenta. Otro punto a destacar es que este es su vid de carrocería Sportback, o sea con un corte caído atrás, otras marcas lo llaman Coupé, ofrece un despeje con respecto al piso de 22 centímetros y adicionalmente la suspensión neumática permite modificar la altura en función del manejo. Así que habrá momentos en los cuales dicha altura disminuya y esté más cerca del suelo para un manejo mucho más deportivo. En la parte trasera tampoco hay grandes diferencias, aunque los stops en LED tienen una secuencia de iluminación diferente. Y el parachoques tuvo un ligero rediseño con el emblema d'itron repujado. Y ahora toda la pieza es de color negro, incluyendo el difusor, que ofrece un diseño mucho más deportivo. Y para acceder al maletero o el baúl lo podemos hacer con dos toques desde la llave. También desde este lugar es de apertura eléctrica, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 528 litros de capacidad. Incluso lo podemos ampliar hasta 1567 si plegamos las sillas traseras en proporción 40-20-40. Eso es muy útil y muy bueno porque podemos llevar personas y objetos largos en la mitad. De hecho, en Europa y Estados Unidos se usa para llevar los esquís. Además, es muy práctica porque cuenta con espacios con mallas para llevar algunas cosas, iluminación en LED, una toma de 12 voltios, esta otra malla para sujetar objetos y no queden ahí nadando. Y un detalle que me encantó es que, miren, debajo del piso del baúl se encuentra más espacio, además de una llanta de repuesto que es temporal, viene desinflada para ahorrar peso y espacio, pero trae el kit para inflar la llanta. En cuanto a las dimensiones, este SUV eléctrico está fabricado sobre la plataforma MLB Evo que comparte con otros vehículos de la casa alemana. Si no lo han visto en la calle, para que se hagan una idea, de largo mide 4,91 metros, de alto 1,61 metros y el ancho con espejos incluidos es de 2,18 metros. La distancia entre se sitúa en los 2,96 metros para una camioneta de gran tamaño y muy llamativa por donde se mire. Ahora, teniendo en cuenta la alta rigidez de la arquitectura de los vehículos eléctricos, esta ofrece un alto confort frente a las vibraciones y los ruidos. Eso se ve a que las baterías están colocadas en todo el centro del vehículo, lo cual permite tener un reparto de masa cercano al 50-50. Y un dato es que este SUV de gran tamaño, pesa vacía exactamente 2,510 kilos. Al interior, para los que ya conocían el e-tron, realmente el nuevo Q8 e-tron no presenta mayores cambios. Eso sí, conserva los muy buenos materiales y acabados por todo el interior del carro, con muy buenas texturas, sensaciones al tacto de alta calidad. Miren, por ejemplo, esta pieza en aluminio cepillado, mate, que se ve supranamente bien, que combina con algunas piezas en piano black. Y algo para resaltar es la iluminación en LED ambiental de 30 colores. Aquí podemos verla, tal vez de día no se nota mucho, con el emblema de e-tron. Eso también la podemos ver en algunos otros lugares del carro. En cuanto a la posición de manejo, pues realmente uno queda muy bien ubicado en la silla del conductor. Hay un cambio ligero y es que ahora vienen en cuero con microfibra dinámica y con un diseño pues mucho más deportivo. Tal vez me hizo falta que tuviera la función de ventilación y calefacción, pero miren este detalle. Yo puedo ajustar, por ejemplo, las piernas en este lugar, tanto en el pasajero como en el conductor. Y por supuesto, pues cuenta con ajuste eléctrico y con memorias. En cuanto al volante, no cambió. Es el mismo que ya conocíamos, muy Audi. Es completamente circular, forrado en cuero. Con este diseño, miren, de las dos barras laterales, por supuesto, lo podemos ajustar tanto en profundidad como en altura. Además, cuenta con levas, pero no es para hacer los cambios. Este es un auto eléctrico, sino para la frenada regenerativa. Más adelante les voy a explicar cómo funciona eso. Y por supuesto, pues cuenta con botones para gestionar, por ejemplo, el clúster de instrumentos del lado izquierdo o la central multimedia desde este lado. Además, aquí hay una pequeña palanca para gestionar el control de crucero, que es con limitador de velocidad, pero no es adaptativo. Detrás del volante se encuentra el clúster de instrumentos que la marca. Alemana lo llama Audi Virtual Cockpit Plus de 12.3 pulgadas. Allí podemos ver todos los datos de viaje. Podemos también configurarla en diferentes modos de visualización. Y lo más importante es que podemos ver los gráficos del consumo de la batería o autonomía, entre otra información muy relevante. Volviendo a la consola central, aquí se encuentran dos pantallas digitales. La de la parte superior es la de la central multimedia MMI Plus de alta la definición. Es muy rápida. Los gráficos se ven supremamente bien y por supuesto, pues tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Más abajo se encuentra la otra pantalla que es de 8.6 pulgadas, principalmente para gestionar el climatizador automático que es de cuatro zonas. Además, en la parte superior, miren, por ejemplo, está el botón para activar el control de descenso, ir a algunas funciones de la carga, la batería, en fin, poner en negro la pantalla. Y en la parte inferior están los modos de manejo Audi Drive Select. Miren, ahí están todos. Más adelante les voy a explicar cómo funcionan. Activar o desactivar el control de tracción, las estacionarias o desempañar tanto el panorámico delantero como trasero. En este lugar se encuentra el botón de encendido típico de Audi. Justo al lado hay un pequeño botón para activar las cámaras de visión de 360 grados en 3D. Ahora se los voy a mostrar. Aquí hay un botón para gestionar las asistencias a la conducción y otro botón exterior para controlar el volumen o cambiar una emisora. Además, miren, esto parece una palanca, pero no lo es. Esto es para simplemente sujetar la mano. Yo la pongo ahí y ahí ya puedo poner parqueo, drive o reverse. Aquí vamos a ver las funciones. Este es el selector para activar el freno de parqueo electrónico. Aquí hay un muy buen espacio. De hecho, miren, yo corro esta cortina y ahí yo puedo llevar dos botellas. Aquí hay una toma de 12 voltios, otro espacio donde podemos llevar el celular, la billetera, en fin. Una guantera central que sirve de apoyador a sus y miren, se puede adaptar muy fácilmente. Ahí yo puedo llevar el celular y el cable sale por este lugar. Hay dos puertos USB tipo C y esto se complementa con una muy buena guantera en el frente. Ahora, en cuanto al resto del equipamiento, pues vale la pena resaltar que esta versión cuenta con muy buen techo panorámico doble y corredizo. El espejo retrovisor es electrocrómico. La llave cuenta con la función de acceso y encendido kiles. Y lo mejor es el sistema de cámaras de visión de 360 grados que les mencioné anteriormente. Es espectacular. Tiene la función en 3D. Realmente son de gran ayuda y tiene varias vistas. Miren cómo funciona. Esto es muy útil para parquear en lugares estrechos o si vamos a pasar por algún camino con obstáculos. Además de esto, cuenta con asistente de parqueo plus con dirección asistida. El sistema de sonido en esta versión Prestige es B&O o Bananolufs en 3D con 16 altavoces y con 705 watts de potencia, entre otros detalles de confort. Pasando a la parte de atrás, el espacio es supremamente amplio. Recuerden que este auto mide casi 5 metros de largo. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. De hecho, el diseño Coupé o el diseño Sportback no afecta tal vez la altura de las personas en la parte de atrás. El piso es prácticamente plano, así que tres personas van a ir muy cómodas en este lugar. Además, miren, cuenta con rejillas de aire acondicionado. El aire es digital y es automático de cuatro zonas, ¿se acuerdan? Dos adelante y dos atrás. Entonces, yo puedo tener dos temperaturas diferentes de cada lado aquí en la parte de atrás. Además, cuenta con una toma de 12 voltios y dos puertos USB tipo C. Y esto se complementa con un muy buen apoyo a brazos, con dos lugares donde llevar botellas. Además, recuerden que yo tengo acceso a la parte de atrás. Así que miren, aquí puedo llevar objetos largos. Ya en cuanto al paquete de seguridad, esta versión Prestige del Q8 e-Tron cuenta con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD y asistencia de frenado, controles de estabilidad y tracción, inmovilizador electrónico o sistema antirrobo, pernos de seguridad, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Todo esto se complementa con algunas asistencias a la conducción, como la alerta de punto ciego, el asistente de tráfico cruzado con frenado en reversa y el asistente de encendido automático de las luces. Para su nivel de precio y segmento, tal vez me hizo falta que tuviera más ayudas a la conducción. Pasando a hablar del esquema motriz, aquí no hay variaciones frente al modelo que ya conocíamos anteriormente, el cual se compone de dos motores eléctricos asincronos, los cuales generan 300 kilovatios, lo mismo que 408 caballos de potencia y un torque impresionante de 664 Nm, en esta versión e-tron 55, porque también hay una versión e-tron 50 con unas especificaciones menores. Ahora, su funcionamiento es gestionado por la tracción total eléctrica llamada 4, que distribuye de forma inteligente el poderío entre ambos ejes. Y al ser un auto eléctrico, sobra algún espacio en el capó, así que la marca diseñó este pequeño fronk, donde podemos llevar, por ejemplo, los cables de carga. Y con respecto a las baterías, ahí sí hay una mejora importante, estas baterías son de litium-ion y ahora tienen una mayor capacidad, la cual pasa a ser de 114 kWh. Esto también permitió ofrecer un incremento en la autonomía, que pasó a ser de 595 km bajo el ciclo WLTP. Esta es una diferencia importante en esta actualización, pues ahora hay un mejor aprovechamiento de la energía y también admite cargas de mayor potencia. Por ejemplo, ahora se podrá recargar con corriente directa, o sea de C, a una potencia máxima de 170 kW y a una toma corriente o alterna, o sea AC, de 11 kW. En temas de tiempos de carga, el nuevo Q8 e-tron, en una toma de C de 50 kW, puede recuperar del 0 al 80% de la energía en solo 2.2 horas. Y en el caso de corriente alterna, el tiempo de carga estimado es de unas 13 horas para recuperar el 100% a una potencia de 9,6 kW. Esto lo permite el cargador compacto incluido de serie en el carro. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Como siempre, lo primero es mostrarles la aceleración. Verifico que esté en modo Dynamic aquí en vehículo. Vamos a fondo y esto es impresionante. Ahí ya superamos los 100 km por hora, más exactamente en 5.6 segundos. Incluso hay una función que tiene este auto que se llama Boost. Tenemos unos segundos para sacar el máximo provecho de la energía. No, la verdad esto es una locura. Y si sigo acelerando, en el nuevo Q8 e-tron, puedo llegar hasta los 200 km por hora de velocidad máxima, que es la velocidad que está limitada este vehículo. Realmente una máquina impresionante. Y bueno, ya vimos los modos de manejo aquí en los Drive Select. Como entramos a ellos en la pantalla, son 7 en total. Miren, por ejemplo, está el Off-Road, All-Road, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, que fue el que acabamos de usar, e Individual. Yo, por ejemplo, acá en Individual puedo controlar o definir algunos parámetros. Ahora, teniendo también en cuenta los modos de manejo, este auto se puede adaptar la suspensión. Eso quiere decir que se puede subir o se puede bajar. Entonces, por ejemplo, miren, ahí está el auto, pues, mucho más pegado al piso. Si yo lo paso, por ejemplo, a un modo de manejo como All-Road o Off-Road, él empieza a subirse automáticamente acá. Eso no lo vamos a sentir cuando va andando. Si el auto está parado, sí sentimos que se sube o se baja primero adelante y atrás. La verdad es impresionante. Entonces, también, dependiendo de los modos de manejo, pues, se van a activar algunos parámetros para tener un mejor desempeño, ya sea que estemos en asfalto, en la autopista o estemos en terrenos destapados. Realmente es una máquina que se desempeña muy bien en cualquier terreno. Ahora, se me olvida contarles que la suspensión neumática con amortiguadores adaptativos hacen que este modelo se desplase hasta 76 milímetros. Y eso, pues, lo vamos a notar muchísimo, sobre todo cuando vayamos a terrenos destapados o también cuando tengamos un manejo muy deportivo en autopista. Y hay algo que me ha gustado mucho en la nueva Q8 e-tron, que también tenía el anterior e-tron y que no tienen muchos autos eléctricos, son estas levas en el volante. Resulta que estas levas no son para hacer los cambios, los autos eléctricos no tienen cambios, sino que estas levas son para tener una mejor eficiencia en la regeneración de las baterías con la frenada regenerativa. Entonces, miren, yo, por ejemplo, con el lado derecho, que tiene el más, pues, hago que el carro vaya como más libre, pero si hundo el menos del lado izquierdo, miren que el carro se frena. Y entonces, al frenarse, él aumenta la eficiencia de las baterías. Si yo aprendo a manejar esto o con los diferentes modos de manejo, recuerden que este auto tiene una autonomía, ofrece una autonomía de 595 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Pero aprendiendo a manejar el auto eléctrico, yo puedo hacer que las baterías tengan una eficiencia hasta el 30% más. Entonces, es bien importante aprender a manejar un auto eléctrico. Ya en carretera, pues, una vez te acostumbras a conducir este auto eléctrico, te darás cuenta que se adaptan muy bien las curvas. Es un SUV muy deportivo, que se siente muy sólido y preciso. Y con respecto a la insonorización, pues, la verdad es que es muy buena. En cualquier auto eléctrico se va a sentir cualquier ruido. Y gracias al silencio, pues, vamos a notar la buena calidad de fabricación. En general, ofrece un óptimo comportamiento dinámico para su categoría. Ahora, les recuerdo que estas camionetas vienen con el sistema de carga combo tipo 1 o CCS1 y está incluido en el precio de la Q8 e-tron. Eso quiere decir que viene con un cargador compacto de 9,6 kilovatios, con un wall clip y dos cables para carga AC o corriente alterna. Y como cada vez vamos más avanzando en este fascinante mundo de los autos eléctricos en nuestro país, Audi ya tiene disponibles dos puntos de carga rápida de 90 kilovatios en Colombia. Uno está ubicado en Bogotá y el otro en Medellín y están en las vitrinas de Audi para que puedan usarlos en cualquier momento. Eso sí, pues, para los clientes de Audi. Pero además tengan en cuenta que hay una muy buena red de estaciones de carga de 50 kilovatios que tiene Terpel Vortex en todo el país y ya podemos hacer viajes entre algunas ciudades. Sumadas a la gran cantidad de estaciones de carga lenta de varios operadores que hay en centros comerciales, clubes y otros sitios en Colombia. Recuerden que la Q8 e-tron tiene una garantía de 5 años o 50 mil kilómetros, los dos primeros años en límite de kilometraje y tiene mantenimiento básico incluido llamado Audi Care por 3 años o 45 mil kilómetros. Además, la batería tiene una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros. Después de probar la espectacular Audi Q8 e-tron en su carrocería Sportback, no puede dejar pasar por alto la falta de algunas ayudas a la conducción y unos detalles de confort para que se convierta en una oferta supremamente completa. Pero la experiencia de manejo es impresionante gracias a su desempeño, me gustó mucho la calidad de viaje, por supuesto, el espacio del interior, además del diseño, factores que inclinan la balanza en su favor. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Audi Q8 e-tron? ¿Prefieren la carrocería Sportback o SUV? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!